hola buenas tardes amiguitas aquí presentándoles un nuevo proyecto de una blusa que me diseñé lo hice de una blusa que ya no me gustaba una blusa vieja que las mangas la verdad no tenían chiste y yo quería hacerla moderna como las que se andan usando le quité las mangas yo quería una blusa bombachona y de la misma de la misma manga corte otra más grande y le dejé un espacio para hacerle ese fruncido que va en los hombros luego diseñó unas bolitas con una tapa de desodorante alrededor le puse gis como si fuera un sello luego procedía a cortarlas y corté algunas amiguitas luego les quemé con un cerillo para que no se deshilachen a todas procedí a pegarlas hacerles un pequeño remache pero antes les puse un alfiler para que no se movieran y procedí a remacharlas a que queden fijas esta blusa está realmente bien bonita y muy legal es de tres cuartos me gustan mucho las blusas de tres cuartos luego de que ya le pegué todo la pegué pero le dejé un espacio de cinco centímetros de cada lado ya sea en la espalda y en la frente que en total son diez el sobrante que dejé eso es lo que vamos a fruncir para que la manga quede compachona en el hombro es lo que le dejé lo que sobra de más eso lo voy a fruncir para que quede bonita y fruncida luego con una aguja la enebré de fruncir de fruncir para luego pegarla con la otra parte para que dé el estilo de bombachona ay amiguitas esta blusa de verdad me fascina van a ver que bonita va a quedar y que elegante luego que ya están las dos partes juntas un remache, un pequeño remache para que se quede ahí la costuta es realmente un modelo precioso bonito de una blusa vieja la modernizamos la modernizamos luego que ya el de fruncí procedo a unir las dos partes unelo con la tela para que quede en esta parte así como bombachoncita procedemos realmente es una blusa preciosa a mi me gustó mucho luego corte dos dos rectángulos más o menos de la medida de de mi brazo un poquito de tres cuartos es licra procede a pegarla y miren como quedó una manga amiguitas bombachona como yo quería así vamos a los círculos se ven realmente precioso me voy a coser en el contorno así quedó mi manga de un lado ¿a poco no se ve bonita amiguitas? procedo con el otro con lo mismo del otro lado le mido los cinco centímetros que en total serían diez a partir de ahí donde le subrayé para abajo pego la manga dejándole ese espacio que es donde vamos a producir a partir de ahí hacia la axila que es lo que van a producir o sea sin amiguitas hasta ahí le dejo los cinco diez centímetros me los dejo porque eso es lo que van a producir los cinco o dos centímetros que serían diez hago el mismo procedimiento lo mismo enero la hoja le frunzo y está muy bonita para ir a una cena a un convivio a una reunión también la podemos usar en un baile en una fiesta está preciosa esta blusa está muy bonito muy bonita vista esa blusa puede combinar con un pantalón blanco con un pantalón vino con un gris luego procedo a pegar las guijitas también se puede usar con una falda eso que voy a fruncir es el bombachor que va a quedar ya después de un pegado me quito el hilo de la aguja donde le fruncí para que no se vea ya que usé un color así amarillo eso no importa el color a mi casera nomás simplemente para los bombachores ven como quedó bonita como quedó así con el bombachor procedo a pegarle a pegarle lo de la hamaca